Vamos a hablar un poquito de cómo tener relaciones sanas, que a fin de cuentas es tener también relaciones feministas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene también la problemática, la raíz de todo y cómo poder solucionarlo en nuestro día a día? Bueno, como ya nos han presentado, las dos compartimos asociación, venimos de Mujoca, que es una asociación juvenil que se llama Mujeres Jóvenes de Cantabria, que bueno, lo decimos un poquito con pena porque ya vamos a cerrarla enseguida porque tenemos muy poquita actividad, pero bueno, es una asociación que se creó en el 2013, si no me equivoco, que nació con una idea de que mujeres jóvenes hablaran a otras mujeres y a otros chicos jóvenes también sobre violencia de género, ¿no? Porque muchas veces esta concepción de la violencia de género era como había un estereotipo de mujer adulta que lo sufría y nada más lejos de la realidad, también hay muchísimas mujeres jóvenes que lo sufren y queríamos hacer llegar un poquito ese mensaje a chicas más o menos en igualdad de condiciones e hicimos un montón de talleres en centros educativos, en institutos, en diferentes etapas de la ESO, donde poder llegar y mandar un poquito este mensaje entre nosotras para también, al final el objetivo era lo mismo, crear relaciones sanas para poder evitar así la violencia de género. Sí, bueno, yo soy Miriam, como bien he comentado, y vamos a empezar la charla, coloquio, debate, le llevamos como quiera. Repito encarecidamente que os sintáis como sí cómodas en comentar esto porque muchísimas cosas parten de la propia reflexión y la deconstrucción en la que hemos sido socializados y socializadas, por lo tanto, si hay algo que queráis aclarar, algo con lo que debatir, todo es bienvenido y no penséis en ningún momento que estamos metiendo la pata porque yo creo que si algo tiene feminismo también es la autocrítica y aceptar que todos y todas en un momento dado podemos tener algún pensamiento que no cuadra con el feminismo, con las relaciones sanas, por lo tanto creo que debemos sentirnos cómodas y cómodas y ya solo el hecho de estar aquí ya es un compromiso, una intención de poder cambiar y de relacionarnos de una manera más sana. Así que muchísimas gracias por venir y si os parece, vamos... Sí, agradecemos también a Izquierda Unida por el acto. Como sabéis, mañana es el 25N, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género y durante este mes se hacen un montón de actividades para sensibilizar y bueno, recordar que por supuesto esto es una lucha, que es durante todo el año, todos los días del año y agradecer eso a Izquierda Unida por contar con nosotras y sobre todo por visibilizar esta alacra que sufrimos como sociedad. Vale, una de las acusaciones o ideas que a veces subyacen al hablar de feminismo y que os lanzamos si alguien se anima, está el feminismo matando el amor. Una de las... hemos puesto esta frase porque nos parece bastante significativa de Kate Miller de El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión, el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Bueno, nosotras ayer además nos juntamos un ratito para perfilar y finalizar la charla y nos planteábamos esto, ¿está el feminismo matando el amor? ¿Alguien se anima? ¿Habéis pensado alguna vez? ¿No? ¿Os animáis? Nosotras lo que sí que ayer reflexionábamos es que si lo estaba matando quizás es porque no era tan sano, porque es algo que siempre se nos echa en cara a las feministas, como estamos perdiendo esos valores tradicionales y como de alguna manera se está perdiendo lo que verdaderamente es el amor, entendiendo claro el amor de una manera tóxica, por lo tanto, aunque a veces esta frase pueda parecer un poco un ataque, no deja de ser una herramienta y un mecanismo para una vez más desprestigiarnos, y sí que es verdad que si está matando el amor y está matando ese amor tóxico en el que las mujeres teníamos que soportar y aguantar todos los mitos que se nos habían inculcado, pues sí que es verdad que igual están acabando un poco con ese amor tóxico y que no tiene por qué ser nada malo, es decir, tenemos que transformar esa idea del amor para convertirlo en una relación más sana y con nosotras mismas al final, porque sí que es verdad que ahora va a explicar un poco Kiara, cuando hablamos del amor, muchísimas de las conductas que luego vemos que podemos perpetuar a la hora de establecer una relación, vienen realmente disfrazadas por esta idea de amor y perpetuadas y hacen que nos cueste más romper de cierto tipo de relaciones, entonces lo primero que debemos plantearnos es qué es el amor o cómo yo quiero que sea el amor, vale, como dice ella, tenemos que ver de dónde partimos para ver cómo arreglarlo, porque al final estamos hablando de un amor tóxico, pero de dónde vienen estas relaciones tóxicas, pues muchas veces se habla del mito del amor romántico, a veces esto sale en la televisión o en muchos sitios, pero queremos explicar muy bien de dónde viene, porque al final estas falsas ideas y estos mitos que tenemos todas y todos interiorizados, es como la problemática donde subyace todo lo demás, es decir, es la raíz que nos gestiona un problema y que al final a consecuencia tenemos unos efectos en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿qué significa el mito del amor romántico? Es la idea interiorizada que tenemos del amor a causa de un montón de mecanismos sociales, como puede ser la televisión, puede ser los cuentos, los libros, la música, las ideas que tenemos socialmente que nos dicen desde pequeños y desde pequeñas. Entonces interiorizamos esta idea del amor de una manera tóxica, pero que no somos conscientes de que es tóxica y ahí es el problema, porque lo idealizamos, lo romantizamos y lo integramos en nuestra perspectiva diaria. Y entonces eso es lo que tiene todas las consecuencias negativas de las que venimos a hablar. Aquí he puesto, por ejemplo, imágenes del día a día que he sacado de Instagram, que he sacado de TikTok, de un montón de plataformas diarias que todos y todas utilizamos y sobre todo que cuanto menos edad tienen, más utilizan y más impregnan estos mensajes en su día a día. Esto, por ejemplo, no se aprecia muy bien, pero es una canción de Amaral que yo creo que todos y todas hemos cantado que es Sin ti no soy nada. Y claro, es un mensaje terrorífico que estamos interiorizando. Es decir, si tú te vas, yo no existo. Al final, yo dependo de que tú estés o no estés. Entonces, claro, me voy a aferrar a ti, sean cuales sean las condiciones, porque es que sin ti yo no soy nada, no me puedo permitir que no estés. O, por ejemplo, hay otra imagen del gran mito de la media naranja, que esto también yo creo que nos lo dicen desde que somos chiquitines y chiquitinas. Cuando hablamos, sí que quiero matizar, cuando hablamos del mito del amor romántico nos afecta absolutamente a todas las personas, tanto a chicos como a chicas. Pero es verdad que a nosotras, como mujeres, nos aleccionan muchísimo más fuerte todavía en esta idea del amor, ¿no? Aunque nos afecta a todos y a todas, a nosotras yo creo que todavía en más grado. Entonces, volviendo al mito de la media naranja, ¿qué nos están diciendo con esto? Nos están diciendo que somos seres incompletos, que no existimos hasta que no haya otra persona que nos complemente con lo injusto que es eso para nosotros y para nosotras y también para la otra persona, porque le vamos a volcar en esa otra persona todo lo que a nosotras nos falta o a nosotros nos falta y que nos tienen que dar. Y es como, no, no, yo ya soy una persona completa, tú puedes venir y ayudarme en mi proceso de vida y complementar, pero no eres la mitad que me falta, ¿vale? Es súper injusto, tanto para nosotros y nosotras como para la otra persona también, porque estamos volcando todo lo que nos falte que le exigimos que nos tiene que dar. ¿Alguna vez? Al final, no, un segundín que es que había un titulillo por ahí, que al final todos estos mensajes camufla la subvisión y la pérdida de identidad, que además luego vamos a hablar de ello. Vale, más imágenes, que esto, insisto, es que es de Instagram de estos días, o sea, no nos remontamos más atrás. Esta frase además, yo os he escuchado muchísimo a muchas Instagramers que estaba como de moda hace unos meses, que era como, decían que se lo contaban sus abuelos, sus tíos, y en realidad, vamos, esto era más moda que otras cosas, que decían, ¿cómo lograron mantenerse juntos por 56 años? Y dicen las personas mayores, nacimos en un tiempo donde si algo estaba roto, lo arreglábamos, en vez de deshacernos del problema. Claro, esto tú lo escuchas y es precioso, ¿no? Dices, qué bonito, que llevan 50 años juntos, mira, pues en vez de romperlo, lo han arreglado. Claro, pero ¿qué está camuflando ahí también? Situaciones que han podido ser negativas, que en vez de decir, no, mira, pues por mi propia seguridad, o por mi libertad, o por mi empoderamiento, yo esto no lo voy a permitir. No, en realidad tengo que estar pues sumisa, como decíamos antes, o sumiso, y aceptar esta situación porque es lo bonito, ¿no? Porque es lo que socialmente está aceptado. Mensajes también supermanidos, como que el amor todo lo vence, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Integramos una idea del amor que nos hace luchar contra viento y marea, incluso con situaciones que pueden ser negativas para nosotros y para nosotras. Y claro, es terrible porque esto, llevándolo a un extremo como puede ser la violencia de género, hay muchas mujeres que todavía tienen asumido que como el amor todo lo vence y todo lo puede, yo voy a seguir aquí porque esto lo voy a cambiar, porque esto no va a ser para siempre, porque es que el amor no tiene fronteras y vamos a conseguir arreglar esto, ¿vale? Al final, a través de estos mensajes que parecen superbonitos, supercukis y maravillosos, lo que estamos encubriendo es violencia y dolor e interiorizándolo como conceptos románticos idealizados. Aquí, por ejemplo, también, esto es que es de nuestro día a día, a veces cuando hablamos de estos conceptos, sobre todo las feministas nos acusan de arcaicas, como que tenemos ideas del pasado, pero es que en nuestro día a día lo vemos, ¿no? Aquí he puesto algunas imágenes de series que, bueno, las series avanzan muy rápido, ya se han quedado un poquito atrás, pero no son tan antiguas. Y si os fijáis, el valor que le dan al amor también es un valor añadido de éxito, ¿no? Quien no tiene amor, no tiene éxito. Y vemos como al final todas las personas protagonistas acaban enamoradas, acaban casándose porque estar soltera o estar soltera se ve como algo negativo en la ficción o en cualquier tipo de agente social. El amor como símbolo de éxito. Y ya por último, he puesto aquí también mensajes de nuestro día a día, de cómo es una intoxicación plena, al final son mensajes que hemos ido viendo desde chiquitines y chiquitinas que vamos interiorizando y asimilando y viéndolo como algo positivo, y es terrible, ¿no? La bella y la bestia, yo creo que esto ya se ha hablado mucho, cómo se ha interiorizado como mensaje positivo, bonito y romantiquísimo, el que al final ella se enamora de alguien que la ha secuestrado, que la está maltratando, pero como el amor todo lo vence, como el amor todo lo puede, va a conseguir cambiar esta actitud y convertirlo en algo positivo y bonito y se acaban casando y todo precioso. Disney, por supuesto, es la gran fuente de este mito del amor romántico. Pero no solo Disney, teníamos revistas que yo, por ejemplo, en el día de pequeña, como puede ser la Bravo, la Loca, la Super Pop, todo eso, que todo se basaba en el amor, en tener relaciones, en mirar a los chicos, los chicos, por supuesto, luego vamos a hablar de esto, de la heteronormatividad también. Películas, aquí he puesto hasta aquí, hay un género, ¿no?, romanticismo de novelas, que está el público objetivo, sobre todo mujeres, música, es decir, son mensajes que nos están bombardeando día a día desde todos los contextos y que al final inconscientemente interiorizamos. Vale, y algo también en colación a lo que decía Kiara, es algo muy importante, el concepto de libertad que tenemos, la diferenciación del concepto de libertad que tenemos los hombres y las mujeres. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, evidentemente, las relaciones tóxicas pueden darse en ambos de los sentidos. El problema es, como dice ella, los efectos que genera. Yo siempre pongo un ejemplo, en los institutos, cuando he trabajado, cuando una chica recibe constantemente mensajes de su novio, de dónde está, de dónde se encuentra, lo identifica enseguida como una muestra de preocupación, de cariño. Sin embargo, ellos entienden muchísimo más cuando se está coartando su libertad, porque el espacio público, porque su libertad, está más valorada que la nuestra. Por lo tanto, ahí es también cuando las personas intentan no desvirtuar todo esto que nosotras estamos hablando, con que las relaciones tóxicas existen en los dos sentidos. Evidentemente, las relaciones tóxicas existen, se puede ejercer poder de un hombre y una mujer, de una mujer a una mujer, de un hombre y un hombre, pero las consecuencias y los efectos o la capacidad que tenemos de detectar en nosotras está mermada por este concepto de libertad mucho más reducido que no tienen ellos. Por lo tanto, ellos en el momento, y es que me ha pasado porque he dado muchos talleres en institutos y es donde he aprendido gran parte de todo lo que es ser de esta manera, que me parece además muy enriquecedora, ellos enseguida detectan que la persona es una pesada y que le está dando la lata. Y porque al final todos estos mensajes que estamos viendo nos los dice sobre todo nosotras, ¿no? Al final Disney se pone muchísimo más a las niñas que a los niños, la Bravo y la Super Pop se las da antes más a las niñas que a los niños, es decir, todos estos mensajes eran mucho más dirigidos a nosotras que a ellos. Entonces, cuando hablamos de violencia de género es indispensable hablar de relaciones sanas porque es la base de que no se pueda atornar, es decir, la violencia de género evidentemente no empieza con una bofetada, empieza con conductas que están socialmente aprendidas y que van increchendo y al final acaba en una situación de violencia de género. Y para cuando ocurre la violencia de género, el engranaje está perfectamente adecuado interiorizado para que tú tengas muchísimas menos dificultades para poder salir de ello. Que eso también es algo que a veces cuesta, yo no entiendo que cuesta entender eso, pero cuesta entender porque nos puede costar darnos cuenta de que estamos en una relación de violencia. Evidentemente hay un engranaje muy bien montado del que luego vamos a hablar y luego los mecanismos que se van implementando son sutiles para que al final no tengamos dificultades para salir. Y además se le une que no sabemos o no sabemos relacionarnos de una manera sana. Además, como muchísimas personas en un momento dado hemos podido sentir cosas de las que luego vamos a hablar, que pueden ser indicadores, los intentamos tapar o desdibujar para quitarle hierro porque es muy difícil darte cuenta que también tú en un momento dado puedes ejercer un comportamiento tóxico. Por eso antes decía que es muy valiente y muy honesto reconocerte en comportamientos que quizás no nos sintamos del todo orgullosos, pero es necesario para poder tener una buena salud mental y social con nuestras parejas y establecer vínculos sanos. Una relación sana básicamente se basaría en relaciones donde la igualdad premie, es decir, que sea una relación en la que nadie ejerce a poder sobre la otra persona independientemente de la forma en la que sea. Evidentemente existen discusiones, pero hasta la forma de arreglar ese tipo de enfrentamientos tiene que ser igualitaria, no vale que te dejen de hablar, no vale que tus ideas no puedas expresarte, evidentemente las faltas de respeto no están contempladas, es decir, donde nadie ejerza un poder sobre la otra persona. Una relación sana independientemente de los caracteres, muchas veces dicen que tiene mucho carácter o poco, independientemente de los caracteres, una relación sana es aquella en la que tus ideas, tus opiniones, tus comportamientos son igual de válidos y valiosos que los de la otra persona. Y a veces por todo esto que vamos a ir ahora reflexionando y desgranando es difícil de... yo siempre hablo cuando hablamos de violencia de género es como meter en una olla muchísimas cosas, unas más grandes, unas más pequeñas y se crea un caldo de cultivo que si no estás atenta o atento, pues es bastante... no fácil, pero nos puede pasar, al final lo... el único indicador para sufrir violencia de género es ser mujer, entonces eso es algo que por eso tenemos que estar atentas ahí. Vale, antes ya lo he mencionado un poquito, vamos a ir lanzando mil conceptos que si algo no queda claro porque igual es un poco locura, nos decís de verdad y volvemos sobre ello y lo vamos comentando. Bueno, ahora quiero hablar de la heteronormatividad porque cuando hablamos de violencia de género siempre son los casos de hombres contra mujeres, luego hablaremos el porqué del sistema estructural que tenemos y que permite que exista esta violencia de género. Pero cuando hablamos del amor creo que es indispensable hablar de la heteronormatividad. Al final, ¿qué significa la heteronormatividad? Que desde pequeños y desde pequeñas nos enseñan cómo la única posibilidad viable en esta sociedad es ser hetero, ¿no? Yo desde que soy chiquitina a mí me han dicho, pues cuando te cases con un hombre porque tienes ya novio, tienes ya novio. En ningún momento existió otra alternativa que no fuera esa. Siempre era ser hetero. Entonces, claro, eso complica muchísimo más cuando descubres que tu orientación no es la que te han impuesto desde que eres pequeña. Estos mensajes, al igual que el mito del amor romántico, vienen desde todos los agentes sociales. Todos los agentes sociales, la única referencia que existe es parejas hetero, ¿no? Todo lo que hablábamos antes de canciones, de cuentos, de series, películas... Las parejas siempre eran hetero. Es cierto que en la última época, por fin, se está cambiando un poquito y ya cada vez hay muchísima más visibilidad en la diversidad sexual. Pero claro, cuando tú solo ves este tipo de referencias, es muy difícil aceptar tu propia orientación cuando descubres que no es la que te han impuesto desde pequeño y desde pequeña. También aclarar que el tener otra orientación no exime de tener relaciones tóxicas porque también, aunque sean dos géneros, no una pareja de dos chicas o una pareja de dos chicos, también han interiorizado todas estas actitudes patriarcales y también las pueden exponer en su relación. No puede existir una violencia de género porque, como decimos, la violencia de género es la que se ejerce de hombre contra mujer. Pero eso no exime de que también existan parejas donde hay violencia. Ahí hablaríamos de violencia intragénero, ¿vale? Entonces es importante visibilizar que hay parejas mucho más allá de las heteronormativas. Hoy sí que es cierto que los ejemplos que traemos son bastante heteronormativos porque a la parte de violencia de género es lo que queremos reflejar. Pero siempre hablando de que dentro de las relaciones, tanto tóxicas como sanas, lamentablemente, también hay un montón de diferencias en la diversidad sexual. A este caldo de cultivo se le añade cómo a las mujeres se nos socializa para ser continuamente competidoras y para seguir perpetuando esta idea de que entre nosotras somos malas y tenemos que ser siempre mejor que la otra. Al final eso también influye que a la hora de encontrar una pareja siempre tengas que perpetuarla porque dejar o que te dejen es como algo socialmente malisto. Y al final esta idea de que las mujeres somos malas poco más que por naturaleza también desemboca en que se haya creencias de que existen muchas denuncias falsas, de que las mujeres en las ex somos malísimas, ¿no? Esta idea muchísimo... El otro día había un... Un... En Twitter, no me acuerdo si en Twitter o en Instagram, que si tu pareja te dice que su ex está loca, huye. Porque es algo que generalmente se suele repetir y además nosotras con esta idea de que somos competidoras tendemos a creerlo a él y a criticar a la otra mujer porque claro, desde pequeñas se nos ha ido inculcando que las mujeres somos malas entre nosotras. Entonces es muy difícil salir de ahí. Creer que las mujeres somos malas puede ser mejor o peor, pero claro, todas estas creencias no son casuales. Todas tienen una intención clara que es la de seguir desvirtuándonos y que nos dificulta en un momento dado poder salir de una situación de violencia, poder no creer a otra mujer o entender que las mujeres por venganza podemos crear ciertas situaciones o, no sé, perpetuarse relaciones de amor. Yo creo que la idea de que gracias al feminismo esto está cambiando y cada vez somos más capaces de reconocer a otras mujeres bonitas, valiosas y valientes, pero creo que el hecho de esta creencia, cuando hablan de cuando se trabaja entre mujeres, no es que en un trabajo que hay muchas mujeres siempre hay follón. Hombre, si a mí me han dicho que todas las mujeres son malas, a Kiera le han dicho que todas las mujeres son malas, y a Leti le han dicho que todas las mujeres son malas, creo que voy a ir ya con unos prejuicios hacia ciertos ambientes y se va a dar mucho más fácil este tipo de competencias, pero no porque vaya en nuestros genes ni en nuestro ser, sino que es algo de la socialización. Entonces creo que hay que empezar a desterrar este tipo de tal, que gracias al feminismo yo creo que se está empezando a conseguir. Los celos. Esto al final es una de las grandes bases de la violencia de género y de todo lo que estamos comentando, el mito del amor romántico también. Al final de los celos es donde nace un poquito todo. Nosotras hemos dado, como decíamos antes, muchos talleres de prevención de violencia de género en institutos y bueno, esto lo tienen grabado a fuego y yo creo que en realidad todas y todos lo tenemos, no tenemos que culpar a la juventud, solo que ahí se sentían libres de comentarlo y sacaban todas las ideas que tenían dentro y era terrible porque no había taller, al menos yo no tuve ninguna clase en la que no pensaran que los celos son amor. Sí que te hacían grandes diferenciaciones, tú les preguntabas, los celos, ¿es amor o no es amor? Igual había alguien que te decía, pero un poquito está bien, lo típico de, no hombre, pues eso, que me persiga, que me controle, pero claro, un poquito de celos está bien. Incluso cuando ya pedagógicamente les hacías una ilustración de dónde venían los celos, de dónde nacen, luego les volvías a preguntar, porque yo a veces les chinchaba un poquito y una vez que ya les había quedado claro que los celos nacen de una inseguridad y de al final una capacidad de poder, ¿no?, hacia la otra persona, de control, una vez que ya lo habían entendido yo les decía, pero si en una relación no hay nada de celos, absolutamente nada, cero patatero, ¿qué hay ahí? y decían, ya, es que eso no es amor, en realidad eso no es amor, es como madre mía, lo que nos queda aquí, porque al final tienen tan interiorizado que un poquito es sano, ¿no?, que un poquito es bonito, que un poquito da chispa, que si no hay celos, no hay magia. Entonces, claro, es súper importante ser conscientes de que al final, a través de los celos, lo que estamos haciendo es someter a la otra persona, controlar a la otra persona y querer manejar toda su vida, ¿no? Al final es coartar la libertad de la persona. Sí, además, como he dicho antes, que se ve claramente diferenciada, si algo coincidíamos todas al dar talleres, es que tú podías estar diciendo lo que quisieras, o sea, porque igual nadie te estaba haciendo caso, o la mitad, y en el momento que decías que los celos no eran amor, fun, era, no lo entendían, porque claro, se detectaban a ellos mismos y a las mismas como celosos, entonces creo que es, la gran parte, y os animo a que cuando veáis la televisión, comprobéis esto, creo que es el mito más extendido, que los celos son un síntoma de amor, y que si no existen, no existe un verdadero amor, y al final es una posesión, y creo que es, en mi opinión, la herramienta más potente, para ejercer poder sobre la otra persona, es decir, y además de unas maneras muy sutiles, yo las decía, si tu novio cada vez que vas a hacer de fiesta, te monta el pollo, te está prohibiendo salir, no, que me va a prohibir, yo salgo si quiero, claro, ya, pero si cada vez que sales, acabas discutiendo, vas a dejar de salir, ya, bueno, pero no es que me lo esté prohibiendo, pero al final son herramientas, que claro, el patriarcado y el machismo, tiene que ir avanzando, y tiene que ir adaptándose, porque cada vez aguantamos, menos control, y que se ejerza poder sobre nosotras, y creo que ahí, claro, como no quieren perder, ciertos privilegios, se ha ido adaptando, muy mucho, a que no nos demos cuenta, evidentemente, si ahora mismo, a una chica de 16 años, a veces, no vas a salir, porque no me da la gana, no lo va a aceptar, pero sí que es verdad, también, como ha ido todo, avanzando, mucho más rápido, que otros movimientos, para, seguir ejerciendo este poder, y la idealización, de los mismos celos, no, de, como me quiere, está preocupadísimo, por saber donde estoy, está muy preocupado, por ver con quien me rodeo, está preocupado, porque claro, no, es muy difícil ver la línea, donde está la preocupación, y el interés, y el control real, no, pasa también con la ropa, lo que dice Miriam, no llega alguien de repente, y dice, eso no te lo pones, va poco a poco, para, para conseguir así, la sumisión, porque no es tan sencillo, hacerlo de un día para otro, entonces, va gradualmente, entonces, claro, se va romantizando, esta idea de los celos, y, y claro, cuando algo tan tóxico, y tan negativo, lo vemos como algo guay, en nuestra vida, y algo muy bonito, en nuestra relación, pues es imposible, luego, luego cambiarlo. Vale, la invisibilidad de la propia identidad, bueno, es algo histórico, que la identidad de las mujeres, ha sido borrada, en muchísimas ocasiones, en los libros de texto, en los momentos históricos, pero además, como se borra, a través de, de piropos, de la guapa, de la alta, de la bonita, de la gorda, como siempre, dejamos como nuestra identidad, se queda un poco relegada, a ser un adjetivo, y eso, donde nos sitúa, nos sitúa como objetos, y al situarnos como objetos, pues es mucho más fácil, que se nos cosifique, y se nos vea como algo, a lo que se puede acceder, por lo tanto, yo creo que esto es algo, de lo que a veces, no nos damos cuenta, pero como se va invisibilizando, nuestra propia identidad, para ser siempre, la madre de, la mujer de, o la hija de, ¿no? yo todavía, ahora, a veces que compro vuelos, me chirría, que me pregunte, si soy señora o señorita, o sea, no lo soporto, es decir, ¿qué varía, si no varía, ni mi capacidad administrativa, qué varía, mi posición social, si tengo, eh, pareja, o no, cuando ellos siempre son señores, sin hablar, de, de la connotación negativa, que hay que reivindicar, la palabra señora, porque todas somos señoras, independientemente, de tener una pareja al lado, una pareja hombre, entonces, como a lo largo de la, de la vida, se nos va borrando, y eso hace, que también, no nos demos tanta valía, como para, para poder enfrentarnos, a cierto tipo de cosas, y luego, el tema del físico, el tema físico, en las mujeres, es un gran hándicap, es decir, eh, se nos evalúa, se nos juzga, y se nos exige, eh, estar siempre, acotadas a los cánones de belleza, y esos cánones de belleza, aunque para los hombres, también existen, son muchísimo más cerrados, y muchísimos más opresivos, que, que para nuestros compañeros hombres, por lo tanto, eh, todo esto, vuelve a estar, eh, totalmente hilado, para que, nuestra valía, dependa, tanto de, de nuestra posición social, de, de estar casadas, tener novios, estar solteras, etcétera, y además, de nuestro físico, y, muchísimas veces, eh, tenemos que hacer grandes esfuerzos, para reconstruirnos, para entender, que, que el físico, eh, no implica, o no estar unido, a nuestra valía, pero claro, desde pequeñas, nos han inculcado, como es, entonces, al final, se va borrando, nuestra propia identidad, y quienes somos, en base, a un físico, o a estar con alguien. En el borrado de la identidad, también afecta mucho, el rol que socialmente, se nos, se nos obliga, desde pequeñas, el rol cuidador, ¿no? Desde que somos, chiquitinas, a las mujeres, ya nos enseñan a cuidar, o sea, yo al menos, en mi caso, y es verdad que era una niña, muy normativa, y enseguida pedía muñecas, y tal, pero, incluso antes de que yo las pidiera, yo era muy pequeña, y yo ya tenía un muñeco en brazos, o yo ya tenía un carricoche para pasear, y yo era feliz, yo era una niña feliz con ello, pero, ¿qué me estaban transmitiendo con estos mensajes? ¿Qué estaba yo aprendiendo? Que yo lo que tenía que hacer era, cuidar a otras personas, y al final, inconscientemente, lo que estás haciendo es, olvidarte un poquito de tus necesidades, y estar siempre pendiente de las necesidades de los demás, para poder satisfacer estas necesidades, ¿no? Y claro, al final, poco a poco, así se va llegando a la sumisión, porque al final, lo que decimos de la pérdida de la identidad, dejamos de ser nosotras, para confortar a los demás, para estar ahí para los demás, pues para los niños y las niñas, para las personas dependientes, y nos olvidamos un poquito de nosotras mismas, yo creo que el rol cuidador, es algo muy positivo, y que hay que, hay que otorgarle muchísimo valor social, pero que también hay que enseñar, a las cuidadoras, a cuidarse a sí mismas, ¿no? A empoderarse, y a ponerse a ellas en primer lugar, cuidar a los demás, y a las demás, está genial, pero no podemos olvidarnos de nosotras, porque al final volvemos a caer en todos estos patrones, ¿vale? Vale, bueno, entonces, así para cerrar un poquito, cómo nos han ido socializando la toxicidad, esto también, a veces, como así como, no es diluir responsabilidades, pero sí que es verdad, que muchísimas veces caemos, y en ciertos errores, o ciertos comportamientos, que claro, están aprendidos, y están muy grabados, entonces, creo que es importante entenderlo, para poder entender, lo que es la violencia de género, se nos ha educado, para tener relaciones insanas, se nos ha educado, para que otros, tengan unos privilegios, y puedan ejercer poder sobre nosotras, entonces, es muy importante, poder identificarlo, y es muy importante entender, que nada es casual, es decir, todas estas frases, que hemos ido, desde pequeñas, escuchando, parten de un engranaje, en el que, se nos coloca a nosotros, en una posición inferior, y eso es súper importante entender, es decir, los que se pelean, se desean, seguro que os vienen mil frases a la cabeza, quien bien te quiere, te hará llorar, desde pequeñas, tenemos que estar guapas, tenemos que estar delgadas, tenemos que ser exitosas, ser buena hija, ser buena madre, entonces, todo, al final, tiene que ver con una, un borrado de nuestra identidad, un borrado de quién somos, de poder ser menos libres, y además, en las relaciones sociales, salimos perdiendo, porque eso es una realidad, salimos perdiendo, bueno, en casi todos los colectivos, las mujeres tienen más dificultades, y en el caso de la violencia de género, bueno, pues la misma violencia de género, es la que se ejerce a las mujeres. al final, el resumen de todo esto, lo que queríamos ver, es de dónde viene, y tener relaciones sanas, no es tan fácil, no es como que, pues estás con una, con tu pareja, con una persona, y todo fluye, porque al final, no fluye nada, cuando has sido contaminado, y contaminada desde, desde pequeña, con todos estos mensajes, ¿es posible? por supuesto que es posible, por eso estamos aquí, desde el feminismo, siempre somos optimistas, con la sociedad, si no nos hubiéramos rendido ya, entonces, es posible, y cuáles son las bases, las bases son muchísimas, pues la confianza, el respeto, el equilibrio de poder, yo creo que para mí, ahí está casi lo más importante, que hay un equilibrio de poder, donde no hay una persona, por encima de la otra, independencia, comunicación, es decir, posible es, pero tenemos que trabajarnos un montón, todos los mensajes, que hemos ido recibiendo, eliminarlos, y volver a construirlos, lo que llamamos, la deconstrucción, para poder empezar de cero. Vale, y todo esto, lo que estamos hablando al final, es del patriarcado, el patriarcado es un sistema histórico, en el que, se nos sitúa a las mujeres, por debajo de, de nuestros compañeros hombres, y además, es importante entender, que a ellos les dota, de ciertos privilegios, que nosotras no tenemos, entonces, si el feminismo, aboga por algo, es por la igualdad, y además, que se repartan, estos privilegios, y estas maneras, de relacionarnos, de acuerdo, el patriarcado, es un sistema, cada mes, la atraviesan, un montón de, otras intersecciones, como puede ser el racismo, el capacitismo, etcétera, pero sí que es verdad, que, que el machismo, si es machismo, es porque es estructural, y creo que es, algo que, a la hora, no sé si es que, no lo trasladamos bien, o cuesta entender socialmente, es decir, los comportamientos machistas, son graves, y están, hay que erradicarlos, pero además, hay que erradicar, la base social, que los sustenta, por eso, es tan peligroso, yo mañana, puedo decir, que las mujeres, somos mejores, y que somos superiores, y que el hombre, se quede en la cocina, pero no hay, no hay una base social, no hay, un sistema, que va a sustentar esto, y esto es, el problema de, del machismo, por eso, es tan difícil, de atacar, porque es que, atraviesa, todas y cada una, de las esferas, de nuestra vida, y que además, es histórico, no viene de ahora, no es de los últimos años, que de repente, ha habido algunos hombres, que han impuesto, esta manera de pensar, sino que es histórico, las mujeres, hemos estado discriminadas, a lo largo de la historia, desde siempre, incluso ha habido leyes, ha habido concepciones sociales, en las que nos consideraban, menos que los hombres, que nos ponían a la altura, de los animales, en cuanto a maneras de pensar, de razociar, y demás, es decir, es algo histórico, que viene de muy atrás, y al final, por eso es tan difícil, porque está en la raíz, de nuestra sociedad, entonces, a raíz de este patriarcado, de que se nos considera, mucho menos, surge las, las violencias, machistas, y es algo, que somos muy pesadas, con lo que no tenemos, interiorizado todo, pero es que es verdad, porque está dentro, de nosotras y de nosotros, y para que, para que veáis lo dentro, que lo tenemos, hay cosas, que en el feminismo, hablamos mucho, de las gafas violetas, las gafas moradas, en plan, que una vez, que te pones las gafas, empiezas a darte cuenta, de todas las conductas, machistas, y claro, cada vez vas viendo más, y eres consciente, y dices, ha existido siempre, pero yo no las veía, porque no tenía, las gafas, y a mí una de las cosas, que más me impresionó, de cuando me puse, esta metáfora, de las gafas, son canciones, que cantábamos, desde chiquitinas, yo por ejemplo, yo desde pequeña, en el patio, cantaba Don Federico, Don Federico, mató a su mujer, para casarse con una costurera, y tú veías a niñas, de cuatro, seis, ocho años, Don Federico, mató a su mujer, y es como, ¿cómo puedes estar cantando, que ha asesinado a su mujer, para casarse con otra, tan tranquila, y nadie te decía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque como estaba interiorizado, y socialmente, estaba bien visto, pues no pasaba nada, María Magdalena, no sé si se la cantabais, pero esa ya, alucináis, María Magdalena, la tortilla se te quema, o sea, ya es, tu posición está en la cocina, cocinando, los niños en la cama, es decir, la responsabilidad es tuya, el marido, en la taberna, muy claros, los roles, donde está cada uno, María Magdalena, la tortilla se te quema, el marido de la taberna, borracho perdido, pon una morena, vete a misa, arrodíllate, reza un padre nuestro, y marchate, o sea, ella está, el rol totalmente, cuidadora, con los niños, la cocina, el marido, ahí ligando con otra, y la culpa la tiene ella, ella tiene que ir a misa, y todavía pedir perdón, o sea, al final, y son cosas que yo cantaba, en mi cole, yo tengo 30 años, espero que ya, a día de hoy, no se cante ningún colegio, pero yo lo cantaba, y nadie se asustaba, y lo cantábamos todas, vamos, no era un caso aislado, y era algo, pues, totalmente interiorizado, y que nadie se echaba las manos a la cabeza, y lo que estábamos cantando, eran verdaderas barbaridades, pero, como es algo que estaba socialmente ahí, pues no pasaba nada, no, un segundo, porque también, algo que queríamos hablar, era, una diferencia, ¿no?, de violencia de género, y violencias machistas, que aunque, es lo mismo, sí que desde el feminismo, al menos nosotras, preferimos hablar de violencias machistas, lo primero, por poner el énfasis, en el plural, y también en el machismo, porque cuando hablamos de violencia de género, al menos, nos pasaba en los institutos, que no se terminaba de entender muy bien, dónde estaba la raíz, ¿no?, y al hablar de violencia machista, ya se ve que la raíz es el patriarcado, y el machismo, que por eso nos afecta a las mujeres, porque la raíz es el machismo, y también el plural, porque el plural es importante, porque cuando se habla de violencia de género, violencia machista en singular, hay veces que la gente, solo interioriza la violencia, que ocurre en el hogar, ¿no?, de los hombres, que maltratan a las mujeres, y violencias machistas, vemos muchísimas, a lo largo de, un solo día, de una mujer, ¿no?, puede ser el acoso callejero, el acoso que ocurre en los centros de trabajo, hay multitud de violencias machistas, que nos ocurren día a día, que no son solo las relativas al hogar, que puede suceder con tu pareja masculina. La violencia de género, en este caso, ¿no?, cuando hablamos, es un sistema piramidal, lo que esto ya lo ha comentado Miriam antes, no viene un día tu pareja, y te da una bofetada, y empieza la violencia de género, porque si empezara así, sería muy fácil reconocerlo, sería, ¿a qué fin vienes?, o sea, esto no puede ser, viene desde lo pequeñito, ¿no?, desde lo que interpretamos como algo positivo, bonito, incluso romántico, pues desde el control, poco a poco, se van dando estas situaciones, que invalidan a la mujer, que la van haciendo sumisa, y claro, cuando llega ya la violencia física, ya no se asusta, porque ya ha ido aumentando cada vez más, toda esta violencia simbólica, entonces, por eso es muy difícil salir también, de estas relaciones, porque no ocurren, de repente, no son, no viene un bofetón, y ya está, no comienza en la física. Aquí hay unos datos, que son realmente estremecedores, hablando de la violencia, las violencias machistas, en la adolescencia, porque lo que decíamos antes, desde nuestra asociación, queríamos también reivindicar, que la violencia machista, también ocurre, en la adolescencia, y en las mujeres jóvenes, que no es solo mujeres adultas. Una macro encuesta, que se ha realizado en el 2019, indica que las adolescentes, entre 16 y 17 años, han sufrido violencia física, por parte de parejas, o exparejas, el 6,2%, violencia sexual, violencia emocional, violencia psicológica. Cuando suceden estas cosas, o al menos la experiencia que he tenido yo, con los talleres, no es solo la violencia que sufre, que ya con eso, ya deberíamos estar toda la sociedad alerta, sino que no se detecta igual, porque entramos en la infantilización, y en la doble victimización, de que como son niñas, como van a sufrir violencia. Os pongo un caso, por ejemplo, que a mí fue de los más, más me sorprendió, por el poco apoyo familiar que tuvo, de una chica, que su expareja era un maltratador, no llegaba a la física, pero era un maltratador, esto es importante, porque no solo, aunque no te peguen, también puedes ser maltratado, y eran de pueblos distintos, en este caso, él era de Colindres, y ella vivía en Santander. Entonces, ella lo había dejado, y él seguía acosándola, seguía acosándola por redes sociales, iba acosándola por el móvil, ella le bloqueó, tuvo que incluso cambiar de número, o sea, le hacía la vida imposible. Llegó incluso a presentarse en su casa, en Santander, desde Colindres a Santander, a hacerse amiga de la vecina, para poder espiarla por la ventana. Ella estaba aterrorizada, a lo que sus padres, lo veían como algo bonito, de la vida, que es que es que bonito, es, ha venido desde Colindres, se ha hecho amiga de la vecina, para poder verla, para poder estar con ella. Entonces, claro, es terrible, porque además de la violencia, que está sufriendo, no tiene ningún tipo de apoyo, y yo creo que esto sucede mucho, con estos años, cuando tienen 16, 17 años, tendemos a infantilizar un montón, a las mujeres jóvenes, a la juventud en general, pero en este caso, a las mujeres jóvenes, y ya no solo que no tengan recursos, sino que encima, ni siquiera tienen apoyo. Y luego, otra de las grandes problemas, de la actualidad, que luego sí que vamos a hablar un poquito de ella, es la percepción de la violencia general, en la adolescencia y la juventud. Otra encuesta, dice que, uno de cada cinco chicos, desde 15 y 29, considera que la violencia de género, no existe, que es un invento ideológico. Cuando salió la ley, en el 2004, fue una lucha, muy fuerte, por parte del movimiento feminista, para visibilizar esta realidad, y se fue ganando, cada vez más, más, o sea, más sentido social, de la existencia, de esta lacra, y de lo que suponía, para las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que el avance de la ultraderecha, está teniendo muchísimos frutos, en los chicos y las chicas, ¿no? Al final, mientras que parecía que era algo, que ya habíamos ganado, esto también se dice mucho, que bastará una pequeña crisis, para que las mujeres, nos quedemos sin derechos, al final, ya están empezando, ese mecanismo, ya ha empezado a hacer, que muchos chicos y muchas chicas, crean que esto no existe, porque es un invento nuestro, que esto es para vivir las subvenciones, las chorradas que dicen siempre, y están, está calando en ellos y ellas, y claro, el mensaje es devastador, porque al final, los que ellos, si no quieren escuchar estos mensajes, no van a aprender a tener relaciones sanas, que es la base, y luego ellas, además de aprender a no tener relaciones sanas, no van a ser conscientes de la problemática, si la sufren, con lo cual, va a ser mucho más complicado que salgan de ellas, que pidan ayuda, y todo lo que ellos suponen, entonces es realmente terrible, la situación que tenemos. ¿Eh? Había otra, otra pago, ¿pasa otra vez por ti? Esta, ah, sí, eh, vale, hemos hecho unas reflexiones, sobre la realidad, el término, eh, de violencias machistas, así como decía, que era de, de poner el plural, lo que nos da, nos da, deja de invisibilizar, muchísimos asesinatos machistas, que por el hecho de no ser tu pareja, tu expareja, eh, no se tienen en cuenta, es decir, si eres una persona que ejerce la prostitución, si, si te mata, eh, un hombre, si no le conoces, no se contempla dentro de, no se contabiliza como violencia de género, y realmente el indicador, como bien dije antes, es ser mujer, es decir, eh, no poder ocupar el espacio público, con, eh, libertad, porque siempre existe el riesgo, de, de poder ser asesinada, o ser violada, o una agresión, eh, ya sea física, sexual, o las dos. Entonces creo que, que tenemos que empezar a hablar de violencias machistas, para poder incluir, eh, a todas esas mujeres, que, que sufren, por el hecho de ser mujer, y que no son contabilizadas, porque la ley solo acota, o muchísimas, eh, veces, identificamos que, si tu marido te pega, es violencia de género, pero si a mí por ir por la calle, me violan, no es violencia de género, porque fue algo fortuito, cuando realmente se ha demostrado, que, eh, las víctimas, somos nosotras. Por lo tanto, es, eh, como, ir un paso más allá, para poder incluir, todo el tipo de, de violencias. lo de siempre, son que los recursos son, insuficientes, pero eso ya es algo, eh, es decir, creo, que si no tenemos la varita mágica, tenemos una clave muy importante, que es, mínimo, la educación, con educación, está comprobado, que se pueden acabar, con muchísimas conductas, y que, las personas pueden ser más, eh, sanas emocionalmente, y socialmente, y eso es algo, que, que evidentemente, yo no sé si es que no interesa, o no se, no se cree prioritario, independientemente, de las mujeres asesinadas, que, que hay en España. Entonces, creo que, que los recursos, siguen siendo insuficientes, ya sea en educación, es decir, desde las asociaciones, eh, podemos ir, dos, tres, cuatro horas, en un curso escolar, eso es, es genial, es maravilloso, te, te da una visión de la realidad, creo que se, que se consiguen cosas, pero es totalmente insuficiente, para borrar, un sistema, perfectamente, eh, montado, para que se siga perpetuando, entonces, creo que en educación, queda mucho por hacer, desde la universidad, desde los propios docentes, que luego van a dar, eh, la, impartir clases, a educador, educación formal, o educación informal, por lo tanto, en educación, en servicios sociales, en servicios sociales, puede ser una gran puerta de entrada, para que las personas, que sufren violencia de género, para que las mujeres, que sufren violencia de género, puedan trasladar, esta situación, y puedan buscar apoyo, y, eh, todavía nos encontramos con, eh, profesionales, que tienen nula, o escasa empatía, y sensibilidad a este tema, por lo tanto, queremos que, que la formación, y la educación, una vez más, y, luego, eh, los servicios sociales, hay servicios sociales específicos, pero a veces, son muy reduccionistas, en cuanto, a si eres víctima, de violencia de género, solo puedes ir, a este, a este, a esta entidad, cuando, desde otros aspectos, también se podían trabajar, evidentemente, dar una terapia psicológica, tiene que ser, desde un sitio especializado, pero, sí que es verdad, que desde otros espacios, las posibilidades, de que, conocer, o intervenir, con alguien, que sufre violencia de género, son altas, y creo que hace falta, más formación y educación, desde los servicios sociales, no sé si me he explicado bien, es decir, necesitamos profesionales, con perspectiva de género, y que, conozcan, la realidad, de las mujeres víctimas de género, en más espacios, no solo, en espacios, que únicamente, se sientan, o, se trabajen con víctimas, de violencia de género. Por, por poner un ejemplo, yo, en mi caso personal, ya voy a hablar, ¿eh? Y para detectarlo, claro, los servicios sociales, si hay profesionales formados, pueden detectar que existe, y muchas veces, están viviendo una situación de violencia, en las que no reconocen, que es una situación de violencia, y hay profesionales, que pueden ayudar, a detectar esos casos, y a que sean muy personas, de la situación. Claro, es lo que hablábamos ayer, yo a veces me encuentro con, yo trabajo en un servicio social de emergencias, y a veces me encuentro con personas, que, yo sé que son víctimas de violencia de género, pero ellas no se reconocen a sí mismas, como víctimas de violencia de género, y el protocolo, me dice que tienen que ir, al centro de víctimas de violencia de género, es que ellas mismas, quien soy yo, para decirla, tienes que ir allí, pero, los recursos son tan acotados, que sí que tienen que existir recursos específicos, pero tiene que haber más, más profesionales, para que desde otros espacios, se pueda, quizás no hacer terapia, pero sí detectar, como dice Carmen, y poder acompañar, a la persona, porque luego nos encontramos, con que los recursos son muy escasos, y es muy difícil, cuando la persona no se identifica, antes era cuando no había denuncia, creo que la parte de la denuncia, está un poco avanzado, y está un poco superada, pero ahora ya es, si no te identificas, como víctima de violencia de género, te quedas un poco ahí, en limbo, entonces creo que es importante, que hay servicios sociales, perdón. No, yo voy a poner un ejemplo personal, yo he estudiado magisterio, educación infantil, y a mí no me han hablado de esto, en ninguna asignatura, en absolutamente nada, entonces claro, toda mi promoción, el día que vaya a un aula, si tiene un niño o una niña, que en su casa, está sufriendo violencia de género, no lo va a saber detectar, con lo cual, no va a poder también, proteger a ese niño y a esa niña, y tampoco va a poder dar herramientas, a esa familia, para solucionarlo, entonces, es súper importante, que esta perspectiva, esté en todos los contextos, tanto de prevención, como de detección. Sanitarios, exactamente lo mismo, es decir, si un indicador de riesgo, de sufrir violencia de género, ser mujer, creo que se deberían hacer más, preguntas, poder detectar, o que sea, una variable, a tener en cuenta, ante sintomatologías, que pueden ser, lo que pasa, que la sanidad, es tan específica, por partes, que no se entiende, que muchos síntomas, puedan venir derivados, por una situación de violencia, en casa, o por un malestar, entonces, bueno, pues mayor formación, y sobre todo, también, evidentemente, en los cuerpos, de seguridad del estado, porque muchísimas veces, deja mucho que desear, el trato, que reciben estas mujeres, cuando van a denunciar, o cuando se animan, a denunciar, porque además, algo que pasa con las mujeres, víctimas de violencia de género, es que además de ser víctima, de violencia de género, tienes que parecerlo, que eso es algo, que todavía, como no está superado, entonces, se encuentran con muchísimas trabas, y en esos momentos, donde te sientes tan vulnerable, la manera en que te acojan, puede ser, determinante, a la hora de, de poder, seguir adelante con la denuncia, o simplemente sentirte bien, y sentir que, que escuchada, que muchísimas mujeres, reconocen que, que se han sentido juzgadas, al contar la, su situación, o que no las han creído directamente, entonces, creo que es, la educación, debería ser transversal, para que además, no se produzca una reactivización, que esto tiene que ver, también con, con crear un sistema, en el que todo vaya, un poco más rápido, y que no la misma mujer, tenga que pasar, por 20.000 sitios, recontando su historia, y reviviendo esos procesos, es decir, que se crean, además, mecanismos, para poder acabar, con esta reactivización, bueno, la base de la derecha, evidentemente, ha supuesto, un deterioro, para nuestros derechos, por lo que se sigue, es decir, si nosotros, seguimos avanzando, con el feminismo, pero ellos siguen calando, con mensajes, además, muy simples, y muy demagógicos, pues, algo, algo más, va a seguir viendo mal, y luego, creemos también, que las, ayer estábamos hablando de esto, que no sé qué pensáis, ahí estuvimos ahí, un rato debatiendo, como yo creo, que sí que las consecuencias, de la pandemia, han afectado, a la detención, de la violencia de género, a poder acudir, a un recurso, y a como un momento, de nuestra vida, lo más importante, fue el COVID, y se dejaron de lado, muchísimos, movimientos sociales, se dejaron de lado, muchísimas reivindicaciones, y además, no se tuvo en cuenta, el peligro, que muchísimas mujeres, podían estar sufriendo, al poder estar, en su misma casa, con la persona, que las maltrata, y creo que eso es algo, que se pasó, totalmente por alto, es decir, el problema es tan grave, es tan sangrante, que a veces cuesta, hasta cuando lo verbalizas, no entender, cómo no se sigue, sin hacer nada, porque, sin hacer nada, y que creo que tenemos, algunas pistas, de por dónde debemos ir, entonces, yo creo que, esa era una de las reflexiones, que estábamos realizando ayer. Y luego, por último, sí que nos gustaría, acabar con propuestas, porque sí que, hemos puesto un panorama, un poco desolador, siempre nos ponemos, un poco pesimistas, cuando hablamos de este tema, y de lo complicado que es, pero no queremos acabar, tampoco con esta sensación, de hecho, lo que decía antes, desde el feminismo, somos optimistas, creo que, que estamos cambiando la sociedad, que lo estamos consiguiendo, y que, aunque cueste, llegará, una sociedad, realmente igualitaria, y feminista, entonces, habíamos puesto aquí, propuestas, que se nos habían ocurrido, pues para mejorar, un poco, este panorama, lo de la ampliación, lo quieres comentar, la ampliación, de la ley orgánica, de la ley de violencia de género, esto ya lo hemos hablado, un poquito antes, y lo ha comentado Miriam, con lo de los asesinatos, cuando se aprobó la ley, fue una ley rompedora, que costó muchísimo, y que fue muchísimo esfuerzo, y gracias al movimiento feminista, se consiguió reflejar legislativamente, pero es una ley, que se ha quedado atrás, a pesar de que tenemos, la otra derecha, que aún critica esta ley, desde el movimiento feminista, vemos que ya se ha quedado atrás, y que tenemos que ampliarla, sobre todo, lo que comentaba Miriam, en cuanto a lo que refleja, los asesinatos de violencia de género, que se quedan muy escasos, ha habido muchos casos, que son terribles, de como pues por ejemplo, una víctima de violencia de género, ha ido a recoger sus cosas, el maltratador estaba esperándola, y la ha asesinado a ella, y a su amiga que iba con ella, ha pasado, yo conozco dos o tres casos mediáticos, la amiga no conté, o sea no está en las estadísticas, de violencia de género, porque como no tenía una relación directa, con ese maltratador, no consta, pero está claro, que era violencia de género, porque estaba ahí acompañando, a su amiga, la chica esta, que también fue muy mediático, que salía a correr, y la violaron y la asesinaron, ahora está claro, que era violencia de género, que era por ser mujer, entonces hay muchísimos casos, de mujeres asesinadas, por violencia machista, que no se contempla dentro de la ley, las mujeres en situación de prostitución, si hay un colectivo vulnerable, dentro de las mujeres, son ellas, y nadie las tiene en cuenta, nadie las escucha, nadie las visibiliza, y también hay muchísima, muchísima violencia, en este ámbito, entonces, es una ley, que agradecidas por todo lo que ha supuesto, nos gustaría ampliar, a todo lo que ha ido dejando fuera, ayer también hablando, porque nos gusta mucho solucionar el mundo, se nos ocurrió una idea, como puede ser, por ejemplo, la creación de una oficina pública, de atención juvenil, de relaciones, que exista una oficina, donde los chicos y las chicas, puedan ir a hablar, y puedan comentar su situación, y les puedan ayudar también, a estas relaciones sanas, que como decimos, no es tan fácil construir, que vayan, y les hablen, les orienten, y demás, pues como idea, lo que hemos dicho, de la obligatoriedad, de formación en igualdad, que sea transversal, en absolutamente, todos los contextos, especialmente, los que tienen un trato directo, ahora cuando estaba Miriam, hablando de Miriam, hablando de los cuerpos de seguridad, me gustaría también contar un caso, soy muy pesada por los casos, pero es que creo que, que es importante visibilizar, lo que tenemos al lado, porque, porque esto también es algo, que a veces se nos escapa, y es que la violencia de género, la tenemos al lado, cuando no es en propia piel, a veces lo vemos, como algo muy lejano, como si esto existe, pero no sé dónde, o no sé, pero es que son nuestras primas, son nuestras amigas, son nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas, entonces eso es importante, también ayer hacíamos otra reflexión, sobre, cuántos y cuántas conocemos a mujeres maltratadas, y yo creo que muchos y muchas podemos decir nombres de mujeres que han sufrido violencia de género, sin embargo, si hacemos una reflexión inversa de, a cuántos maltratadores conocemos, ahí a veces se nos escapa, ¿por qué? porque identificamos bien a ellas, pero a ellos nos cuesta, porque también es muy duro y muy complicado reconocer que mi hermano, o mi padre, o mi primo, o mi amigo, puede ser maltratador, y es muy duro, pero esto, las gafas violeta, que decíamos antes, que son un poco puñeteras, nos la hace ver, y los maltratadores también los tenemos cerca, y también es nuestra misión atajar un poco esto, y bueno, que me he ido, que los cuerpos de seguridad que quería comentar, y que como tenemos estos casos, y los tenemos al lado en nuestro día a día, desde nuestros espacios, también podemos hacer mucho para solventarlo, ¿no? Por ejemplo, desde nosotras participábamos en la comisión 8 de marzo, que la comisión 8 de marzo aglutina movimientos feministas, áreas de la mujer de partidos políticos y de sindicatos, asociaciones y demás, y llegó realmente por casualidad de personas sensibles, un caso, pues una mujer que fue a la médica de cabecera, a contarle cómo sufría violencia de género, y que cuando había ido a poner la denuncia, la policía le había tratado fatal, aquí en Torre de la Vega, entonces claro, pues ella lo primero, lo importante que es la formación en medicina, porque ella sentía a la médica de cabecera como un espacio seguro, donde poder hablar, y donde poder manifestar esta situación, entonces a través de la médica de cabecera, se puso en comunicación con la comisión, y empezaron a tirar del hilo, y era terrible, no era el caso de un policía, que llevaba el tema de violencia de género específicamente, y bueno, pues que quedaba con ellas, luego ya se descubrió que era más que, no solo fue un caso, sino más que ella, que quedaba con ellas, las quitaba la idea de denunciar, les hacía comentarios machistas, en este caso por ejemplo, ella le contó cómo iba por la autovía, y su ex marido, con el coche, la intentaba arrinconar y demás, y el policía, comentario literal, le dijo, pero ¿qué hacías todas esas obras por la autovía? Entonces claro, y esto es el que se encargaba de violencia de género, entonces, ¿qué supone eso para las mujeres? Al final, claro, formación tenía entre menos 10 y menos 20, y con ciencia ya ni hablamos, entonces, fueron saliendo varios casos de comentarios que había hecho este policía, desde la comisión 8 de marzo, se consiguió sacar del área de violencia de género a esta persona, para que no atendiera más mujeres, entonces, de aquí quiero recalcar, uno, la importancia de la formación, en estos temas, y también la importancia de nuestras pequeñas áreas, que tenemos también todas las personas para trabajar en contra de esta lacra, porque está claro, que la gran responsabilidad es de la administración pública, o sea, de los cuerpos de seguridad, pero todos y todas tenemos opción de paralizar esto, y creo que conseguiríamos mucho, si estuviéramos involucradas todas. Ah, bueno, y por último, pedagogía en centros educativos, por lo que hablaba Miriam, es que ya lo ha comentado Miriam, de los talleres, de la importancia de los talleres, nosotras entrábamos a los centros educativos, y oye, más que menos, salíamos contentas de haber podido cambiar algo, pero ¿qué hacemos en dos horas? ¿qué hacemos en dos horas? Cuando luego vuelven a recibir mensajes, que si no hay una formación en igualdad, no van a llegar, ¿no? Otro caso que nos pasó en los talleres de la asociación, fue que dando un taller, el profesor ridiculizaba al oponente, y negaba la violencia de género, entonces claro, hubo un problema muy grande, porque los alumnos, obviamente, su persona de referencia, es su profesor, y claro, con el mensaje que se van a quedar, es con el de ese profesor, en dos horas, pues se hizo lo que se pudo, pero el mensaje que les va a quedar, está claro que no era el de nuestra asociación, que era el de ese docente, entonces, es súper importante la pedagogía, también en centros educativos, solventando, solventando esta base, tan complicada que tenemos, conseguiremos no llegar a la, a la violencia machista. Y a vosotros, os gustaría escucharos también, a vosotros y a vosotros, os hemos dado aquí una, una chapa un poco intensa, como lo veis, qué propuestas también se os ocurren, porque ayer en este debate, fue interesante ver, qué se podía hacer, qué queda por conseguir, comentarles, qué os queréis hacer, si os suena un poco a chino, todo lo que hemos dicho, si no estáis de acuerdo, en todo lo que no estáis de acuerdo, que seguro que hay cosas, que podemos debatir. Bueno, yo quería preguntar, cuando, ves a alguien, que está sufriendo, pues, violencia de género, y que tú la reconoces como tal, pero la otra persona no lo reconoce, entonces, cómo se puede actuar, o qué se puede hacer. Yo creo que es, básico, el acompañamiento a la persona, y respetar su autonomía, porque lo que pasa, muchas veces a las mujeres, que sufremos, sufrimos violencia, es que se nos ridiculiza, y se nos infantiliza, por lo tanto, se nos resta autonomía, entonces, es importante el acompañamiento, y respetar los tiempos, y que el hecho de sufrir violencia de género, no te hace ser más estúpida, ni más tonta, ni más infantil, entonces, creo que es importante el acompañamiento, no juzgar, y no presionar, porque, si esa persona te ha confiado, ese espacio tan íntimo, y a veces tan vergonzoso, porque, todas pensamos que a nosotras, no nos va a pasar, entonces, creo que es importante, bueno, pues, acompañar a la persona, y respetar sobre todo, sus tiempos, y su autonomía, yo, es lo que tal, y luego, ayuda profesional, siempre, y muchas veces tendemos a hacer comentarios negativos, inconscientemente, que hunden a la víctima, ¿no?, de, ¿por qué no me lo has contado?, es que, ¿cómo no me lo has dicho antes?, te lo ha dicho cuando ha podido, no podemos exigirle hacerlo, ni antes, ni después, ¿no?, y cuando la propia persona no lo ve, porque a veces desde fuera se ve más fácil, no exigirle nada, ni ser consciente, si todavía no lo es, porque al final, yo creo que hacemos un efecto negativo, no a mí, por ejemplo, me ha pasado con una amiga, que yo ya lo veía, claro, yo todavía no estaba metida en el mundo feminista, lo hice fatal, y es como, es que mira lo que te hace tu novio, es que mira lo que te hace tu novio, y claro, ¿qué pasó?, que cuando ella fue consciente no me lo dijo, porque ya sentía en mí una recriminación, entonces no vio en mí un espacio seguro, en el que la pudiera ayudar, entonces yo creo que es importante lo que dice Miriam, de dar, aunque sea muy difícil, porque desde fuera lo vemos, y queremos actuar ya, y nos hierve la sangre, y es muy difícil, pero es que si ellas no son conscientes, no podemos hacer nada, porque va a ser contraproducente. Sí, a mí también me pasó, yo tenía una amiga, que su novio era un maltratador, y de repente dejó de ser maltratador, y era maravilloso, y era de la gran chapa que yo le he dado, y ahora hoy en día me arrepiento, porque lo hice fatal, también, bueno, pues al final el momento fue otro, pero sí que es verdad que paciencia y acompañamiento, porque no sé, es lo único que se consigue algo, aunque sea complicado. Es que son casos muy complicados, y sobre todo si la víctima en sí, pues tiene un hijo, vive con esa pareja, no tiene muchos recursos, encima tiene una hipoteca, son muchas cosas que tiene que valorar, y es que en el fondo tiene miedo, que no tiene un miedo horrible, porque no hay recursos, porque no hay apoyo, porque no hay acompañamiento, porque no hay formación, porque se encuentra rechazo, re-excliminación, re-victimización, llamar a 50 puertas, pedir 400 veces ayuda, porque muchas veces se pone el foco, en las mujeres también, en denuncia, claro, es que si hubiera denunciado, denuncia, ahora se sigue poniendo, no había denuncias previas, asesinadas, no había denuncias, la culpa y la calle que la mataron, porque no denunció, y en el momento en el que se denuncia, la mujer queda en una situación, de absoluta desprotección, ¿por qué? porque tiene esos hijos, que tiene que darles de comer, y llevarles a un sitio, porque tiene esa hipoteca, porque además el agresor, normalmente si pasa una noche en el calabozo, sale como un toro de miura, de los calabozos, que va por ella, que a lo mejor no va por ella a matarla, pero va por ella a acribillarla, y a hacerla la vida imposible, y entonces, lo que hay que hacer es, dotar de recursos a todo el entorno, tratar de ir repartiendo gafas violentas por todos los lados, y luego, ya se pone, porque yo sé que, solo hay una cosa, que no la habéis dicho, y me encanta, que es poner el foco en la denuncia, porque es donde se hace, y yo a mí, eso es cuando digo, mira ya está, ya no quiero escuchar más, porque eso es lo que me da mucha rabia, porque precisamente, he estado con muchas personas, que han sufrido violencia, y tú, se te queda una cara de tonta, cuando tú le dices a una persona, venga, vamos a denunciar, porque es importante, para buscar una protección, para que realmente, va a tener una ayuda, y tal, y luego te encuentras, yo he estado en una rara de reconocimiento, de una persona, que ha agredido sexualmente, a una mujer transexual, y es que, había que haber, o sea, yo hubiera metido a la cárcel, a los funcionarios, a la jueza, y a todos, porque es que es increíble, cómo, se, se revive, se remueve el dolor, y se deja, en una situación, rota, se queda rota la persona, ya está, eso ya no se construye, porque no solo te la veis una vez, sino que te van agrediendo, o allá donde vas, y te quedas sin nada, es nadie, nadie del entorno, porque hay muchas personas, hay personas que lo juzgan, que dicen que no ha pasado, otras que lo dudan, otras que tal, y luego la sociedad lo que dice, más luego tal, y si no denuncio, y me mata, pues eso soy, la señora que, el marido la ha pegado, pero que no denunció, y también se pone el foco en la víctima, es que es culpa suya, porque no denunció, y cuando denuncian, no encuentran una solución, tenemos, yo creo que, la violencia, las violencias, las violencias machistas, está en, todas nosotras, y en todos nosotros, de ir poniéndonos la gafita, para detectar cosas, y hacer, y acoger, y respetar los tiempos, y también, luego, yo creo que, independientemente de que tú sepas, que ha sucedido una situación, de una violencia, llevar un cartel, que ponga víctima, no es la hostia, eso ya pesa, no solo sufrirlo, sino luego que te pongan, el papel de víctima, de, porque a lo mejor, eres una mujer poderosa, pero no hay una hostia, y te han hundido la miseria, quiero decir, y que luego, yo creo que se traslada, un mensaje, desde todos los medios, de no estar sola, y es mentira, es que están solas, están solas, entonces, yo creo que lo más subversivo, y lo más revolucionario, es no dejar que estén solas, porque al final, el maltratador, se va a encargar, de que estén solas, va a ir rompiendo, todas esas relaciones familiares, y todas esas relaciones, de amistad, para conseguir que estén solas, y que no puedan salir de ello, al final, es uno de los grandes, factores que afecta a todas, que están solas, entonces, yo creo que lo más subversivo, y lo más revolucionario, y lo más complicado, es que no estén solas, es estar a su lado, lo más difícil, pero es lo que tenemos que hacer, sí, y a veces también, que se dan cuenta, de la situación, de violencia, y que pueden volver, pues con su maltratador, porque tal vez, tenga una cierta dependencia, o, claro, es que es entender, me venimos con una chica, que la atendí, en la insurgencia de emergencias, y la había dejado tres veces, y le dije, mire, es que posiblemente, vayas a volver con él, y ella, ay gracias por decirme eso, digo, porque es que todas me dicen, que no vuelvo, que no vuelvo, digo, sí, vas a volver posiblemente, pero va a llegar un día, que ya no vas a volver con él, y va a llegar ese día, porque yo ya lo estaba viendo, pero claro, si tú vas y te dicen, no vuelvas con él, no le veas, no tal, con la dependencia emocional, que tienes, que es como estar sufriendo, una adicción, tienes una adicción con esa persona, entonces claro, si juzgamos, si tutelamos, a la persona, y dicen, bueno, para que me tutelen aquí, que me tutele mi pareja, entonces es un error, en el que caemos, seguramente, que todos y todas, en un momento dado, de nuestra vida, porque hay que entender, que es todo un cómputo, es muy difícil, no sé, ¿alguien quiere comentar algo más? Yo tengo, ahora me voy a decir la duda, porque estamos poniendo mucho, el foco de que en ellas, no son conscientes, de que son víctimas, y es muy difícil, hacerlas conscientes de ello, igual ellos tampoco, son conscientes, de que son maltratadores, o ellos siempre son conscientes, o en esos casos, igual se le puede poner el foco, en él, para que sea consciente, del mal que le está haciendo, no sé, no sé, suelta ahí, yo creo que cuando eso es un poco, cuando no hay un tortazo, sí, pero sí que es verdad, que esta socialización, de control, de control económico, de esta violencia, de ejercer hacia la mujer, como la ve algo inferior, yo creo que en muchos casos, no son conscientes, pero eso, en un momento dado, nos tiene que haber, o sea, te da igual, porque ya vivimos ahora, no tienen que vivir hace 20 años, pero yo creo que a veces, yo me he encontrado con personas, que no, no, no hice nada, no hice nada, solo la perseguí hasta su casa, hombre, no hiciste nada, hijo, ¿sabes? entonces es como, claro, lo tienen tan interiorizado, y creen que son de su posesión, que yo creo que no interiorizan del todo, el maltrato que están haciendo, entonces en ningún caso, les exime, o les quita responsabilidad, no, que lo sé, pero bueno, que muchísimas veces, muchísimas personas pueden utilizar, es que no sabía lo que estaba haciendo, es que tiene muy mal pronto, es que había bebido, es que siempre se encuentran justificaciones, pero yo sí creo que en algunos casos, porque lo tienen tan interiorizado, ¿no? el de hace mil años de la mate porque era mía, es algo que es la posesión, yo creo que en algunos casos no se dan cuenta, no sé, los demás. Yo estoy de acuerdo, creo, además creo que comienza por estas conductas que hablamos, ¿no? de romantizar el amor, de con quién estás, ¿no? es que no quiero que te pase nada, entonces ese control empieza con algo inconsciente, pero yo creo que llega un punto en el que sí que lo son, porque enseguida piden perdón, y llega la fase de la luna de miel, de no lo voy a volver a hacer, es decir, sé que lo he hecho mal, no lo voy a volver a hacer, esto no va a volver a pasar, se me ha ido la olla, las mil excusas del siglo, es decir, saben que es algo negativo lo que están haciendo, solo que luego lo vuelven a repetir, es decir, la primera vez podríamos comprar que eres inconsciente, y que no te has dado cuenta, pero ya la segunda no, o sea, yo creo que también ahí hay un patrón de, pues eso, de superioridad, de dominación. O quizás saben que lo están haciendo mal, pero les dicen, estás maltratando o no, maltratando o no, yo tengo amigos que les he dicho, si sigues haciendo esto, te puede denunciar, y son maravillosos, y son, no tal, pero es que no se dan cuenta de lo que hay, ya hay ciertas cosas que no, que dan cabida, no hay cabida, y hasta que no se lo pones enfrente, no se dan cuenta de, porque lo han hecho siempre además, entonces, claro, pero es que ahora ya... Y yo creo que ese es nuestro papel, lo que decíamos antes, de nuestras pequeñas áreas, de ahí donde tenemos, pues amigos, primos, tal, de decir, ¿qué estás haciendo? Oye, relaja, que igual tú no eres consciente, pero yo sí, te voy a hacer ver lo que estás haciendo, entonces también es un poquito nuestra, no responsabilidad, la responsabilidad siempre es de quien hace algo malo, pero sí que podemos ahí manejar un poquito la realidad. Es un debate muy interesante. Sí, la verdad que sí, y que no es, vamos, yo he dicho, mi opinión simplemente no, si a nosotras nos cuesta ponernos las gafas y reconocerlo a nosotros mismos, que somos las que sufrimos, ellos educados durante tanto tiempo como nosotras, en que esas actitudes son positivas y no negativas, yo creo que un tortazo, sí que lo reconoce cualquier hombre como violencia, pero hasta llegar a ese tortazo, esas actitudes de cosificación, de control, de manejar la situación, yo creo que muchos no se reconocen ahí, yo te digo, tengo, estoy educando a un hijo y él ve actitudes normales, sobre todo con el tema celos, ahora tiene 19 años, empieza con una relación y tal, y ve ese aspecto y le digo, oye, digo que no hay que presionar, si quiere hacerlo, quiere hacerlo, y si no quiere hacerlo, no quiere hacerlo, tú no tienes por qué obligar a tu pareja a ir al cine, a vestirse de una manera, a muchas cuestiones, que como el hecho de ser pareja, sí que asumen o creen, que tienen derecho a exigir a, y yo creo que además, está el valor añadido, de que violencia solamente lo consideran, cuando te dan un tortazo, yo creo que hay, estamos en el, hay que educar, y los talleres en los institutos, son fundamentales, luego nos encontramos con la ultraderecha, diciendo que, lo que hacemos es ideologizar, pero bueno, habrá que seguir, ¿Hacéis charlas en los colegios, en tanto por ciento, ¿cuál sería el porcentaje, de charlas que por ejemplo, os piden de las administraciones públicas? Jo, nosotras, ahora aquí ya, pues solo podemos dar datos pesimistas, porque nosotras en la asociación, ya no los hacemos, nosotras en la asociación, somos personas voluntarias, que hacíamos estos talleres, pero es muy complicado compaginarlo, con la vida capitalista, en la que tenemos que trabajar, y tenemos pues un montón de dinámicas, pero cuando los hacíamos, la mayoría si que eran en centros públicos, y muchos nos los pedían los propios centros, es verdad que algunos íbamos nosotras, y decíamos, oye tenemos estas charlas que queremos realizar, y yo al menos nunca tuve un caso que se negaran. No, no, pero no me refiero a lo que me refiero, me refiero a administraciones como un ayuntamiento, que os diga, para el centro cívico, nos gustaría ser una charla como esta, como esta, pero no un ayuntamiento. En el gobierno de Cantabria, sí que en los campamentos, sí que nos pedían, pero luego, bueno, y me acuerdo además que, que luego un mismo monitor me estuvo, ¿te acuerdas si lo vas a faltar? Me estuvo dinamitando el taller, totalmente, y a mí al subresponsable, claro, es muy incómodo, pero es que yo sentía que tenía que hacerlo, y a mí al subresponsable, y ese monitor siguió trabajando ahí, entonces, de nada sirvió mis dos horas, porque de verdad fue, bueno, no di el taller, solo estuve contestándole a él, porque no quería en nada, lo que estábamos haciendo, entonces, a veces sí que te da la sensación de, dentro de un currículum de un campamento, tiene que haber dos horas de igualdad, vas las das, pero una vez más, los educadores y educadoras que están ahí, no saben, entonces, sí que es verdad, que sí que, alguna vez sí que nos han pedido, yo fui una vez a un quera, también a un centro cívico, pero, eso, más depende de, de la ley, si en este caso de los campamentos lo piden, o de la sensibilidad de, de las personas. Gracias. 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 Gracias.